No menos terrible el testimonio de esta niña de 4 añitos en México, quien acusa a su padrastro de patearle la cara. Es un video que se ha hecho viral en las redes. La pequeñita luce con moretones en los ojos y al ser cuestionada dice que su padrastro la pateó porque estaba enojado mientras su mamá lloraba. Se sabe que el agresor y la madre de la criatura se dieron a la fuga tan pronto se hizo público el maltrato. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.